La cámara, que es una Sony FX7, una batería externa y obviamente el HD video encoder, que en este caso va a funcionar de transmisor de video IP vía Wi-Fi en Full HD. Para esto vamos a utilizar un router, que es un router de casa o granja, digamos, básico, el cual va a funcionar de receptor del video que se va a transmitir vía Wi-Fi Full HD, a 25 cuadros, Full HD en este caso 1920x1080. A su vez el router vía cable está conectado al notebook, el cual va a reproducir a través de la aplicación VLC el streaming que va a estar realizando el video encoder HD video encoder. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 y como podemos comprobar la distancia bastante amplia para ser simplemente una antena muy básica con un router bastante básico, esto puede ser utilizado fácilmente en una cancha ya sea con un switch directamente instalado a mitad de cancha, el camarógrafo puede recorrer la cancha completa y el estadio completo.